Bueno, pues vamos a que nos continuamos en este buen lugar, antes que nada Vamos a que hay un tema muy especial para todas las chicas que vinieron solteras, solteritas Las chicas que andan por Facebook, por Instagram Y el hombre las tirando el rollo, por supuesto, en este buen lugar, damas y galleros ¡Vámonos sabrosito! ¡Hasta la Argentina! ¡Vamos a bailar sabrosito! ¡Se llama! ¡Vámonos veros! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Vamos a ver los dices! ¡Aquí es donde me gusta! ¡Donde me gusta! ¡Venga para el Jairo! ¡Que baila el piche Jairo! ¡Aquí andamos! ¡Nos nos vamos! ¡Si nos van hasta allá, nos encuentran! ¡Todos los chumilotes! ¡Buenos Lapa Guerrero! ¡Dice para el barrio! ¡Lapa Guerrero! ¡A esa pinche Jairo! ¡Crucito Chacalito! ¡Rudy Pompeyes! ¡Sapo Junior! ¡Pipo Chucho Pompeyes! ¡Pipo Chucky! ¡El Rudy! ¡Siempre te he seguido! ¡Ajó! ¡Puardo de tu! ¡Papinche Mesario y el Willy! ¡Dulce Muñeco! ¡Willy, Piqui, Lagarto! ¡Y amor! ¡Buda! ¡Pupa! ¡Siempre he soñado! ¡Ya llegó el pinche Cuervo! ¡Crucito Chocorrores! ¡Wachupacha! ¡Dame esa boquita! ¡Vamos a bailarla! ¡Dice! ¡Dulce Muerte de Amor! ¡Hace bumbum mi corazón! ¡Oye Coqueta! ¡Tú eres my love! ¡Oye Coqueta! ¡Ya no me mires así! ¡No! ¡Coqueta! ¡Coqueta! ¡Eres como una estrella! ¡Eres como un locero! ¡Para ti mi chaparrita! ¡Coqueta te quise! ¡Ay Priscila! ¡Eres una coqueta! ¡Coqueta! ¡Te amo y te quiero! ¡Porque son chumilotes! ¡Lo dice el Jaibo! ¡Amor, amor, amor! ¡Chumilotes! ¡Oye! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Con la chela arriba! ¡Me está lloviendo! ¡Me está temblando! ¡Cuchos milotes! Ya nos estamos llegando Siempre con ti reporteros de por vida Toda la perra vida Ese es Montana, Jaibo Chamacón Rudy, Toro, Pirula Loquito, Toro Cholo, Montana Chocorrola y Lálex Spike Ese es Marky Scrappy Llegó el Farruko Junior Puro sonido Siempre te he seguido Toda su perra vida Sumile Lapa Guerrero Siempre he soñado ¿Cómo lo dices, Jaibo? Beso Dame esa boquita, por favor Ay, Priscila Cuando estás tú, muero de amor Hace un montón mi corazón Echale cachito para el Jaibo Cofeta Echale cachito para el Jaibo Echale cachito para el Jaibo Echale cachito para el Jaibo Yo quiero mujer ¡Qué sabor! ¡Oye, oye, oye! ¡Suéltate! Vamos bailando Vamos bailando Vamos chaleando Vamos bailando Vamos chaleando Que venga, 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 venga Muy bien ¡Oye, que sonor! ¡Oye, que sonor! Se llama Coqueta Siempre te he seguido Por donde tú vayas Hasta la Argentina De ese muñequín De ese Nueva York Vamos ¡Oye, que sonor! ¡Oye, que sonor! ¡Oye, que sonor! ¡Oye, que sonor! Voy a probar tu beso Dame esa boquita Por favor ¡Se llama! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Por ese bombón Mi corazón ¡Ajá! Oye, Coqueta Tú eres mi ¡Ay, Coqueta! Es mi bambón ¿Por qué eres así? Coqueta, Coqueta Coqueta Luces al bailar Coqueta Coqueta Vámonos, sabrosito Quisiera amar Coqueta 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 Yo me amore Coqueta Desde la urbe De Hierro, New York ¡Liposo! Quiero mujer Se va el cachito Se quedó la Coqueta New York Lugar de Tweet Tweet